Gracias. Gracias. Padre de Salvador. Pues yo me encuentro aquí en el plantón porque mi hijo fue detenido arbitrariamente el 2 de octubre que celebraban la marcha de Tlatelolco. Entonces ellos fueron encapsulados, los fueron barriendo, barriendo. Agarraron un promedio de ciento y tantas personas. Y ellos fueron seleccionados, los chavos que se encuentran, los compañeros que se encuentran ahorita aquí en el reclusorio, que son ocho, son nueve, se encuentran ahí recluidos. Ellos los seleccionaron por el aspecto de que, por el vestimiento, por el pelado, por todo. Y ahorita se encuentran aquí en el reclusorio. Ellos han sido un proceso de que no tienen parte acosatoria, nada malo de las policías. Pero son los policías que los entregaron, no los que los agarraron. Los que los agarraron son granaderos y ellos no los entregaron. Mi hijo fue golpeado, fue llevado a un carro. Posteriormente lo trasladan a otra unidad. Y lo trasladan a otra unidad, que es la que lo lleva a Gustavo Amadero. Allí en Gustavo Amadero yo me entero después de 24 horas que está detenido. Cuando nosotros llegamos violan todos los procesos porque no cumplen las 72 horas que dicen que son de reglamento. Cuando nosotros nos dicen es que tenían la orden de trasladar a los chavos hacia el reclusorio norte. Y que los trasladan con violencia, con todo lo que pueda llamarse de parte de los policías. Había varias familias. Nosotros tratamos de detener la camioneta para que no se lo extranjera. Y pues fuimos agredidos verbalmente por los policías. Posteriormente salen para acá, se los traen para acá. Y aquí pues los traen aquí al reclusorio norte. Y pues nosotros desde entonces estamos aquí en el plantón batallando, luchando para que todos los compañeros que se encuentren en el mismo proceso porque no se les encuentra parte acusadora de ninguna cosa. Simplemente las autoridades pues quieren agarrarlos como para decir pues nosotros somos la ley. Un escarmiento hacia el pueblo para que ya no marchen, para que no salgan. Porque los criminales no son. A ellos los acusan de ataques a la paz pública. Los atacan de pandillerismo. Los acusan de eso. De hecho de que ninguno de los compañeros, inclusive mi hijo, no son pandilleros. Pues ningunos vagos, no. Porque cada quien tiene sucursos. La mayoría son estudiantes. Mi hijo es trabajador, es padre de los niños. Él trabaja en una fábrica de NKTP. Y posteriormente pues lo detienen, lo meten aquí al reclusorio. Y pues ahorita más que nada la prioridad es sacarlos a ellos. Porque ellos no son culpables. Posteriormente a mí me deprime mucho, por ejemplo, este... Ver a mi hijo allá adentro sin que pueda darle de comer a sus hijos. Los niños están chicos. Yo como padre de familia, este... Pues no... No me alcanza lo que yo gano para poder ayudar a mis nietos, ¿no? Yo, este... Ya... No tengo un trabajo así estable. Yo soy ayudante de barrendero, no barrendero. A mí, inclusive, ni la delegación me paga. Yo, este... A mí, yo le ayudo a un muchacho que él es el que me paga Lo mínimo de 120 pesos diarios. Y yo, con eso, pues tengo ocho de familia. Tengo que ahorita, por ejemplo, Dar para que le metan comida a mi hijo. Claro, me ayuda a mi esposa. Y posteriormente, cuando mi hijo trabajaba, pues era el que nos apoyaba a nosotros. Porque aparte de ser un buen padre, tener sus hijos, dar su casa y todo eso, Nos ayudaba económicamente para lo que hiciera falta en la casa. Ahora, posteriormente, yo lo que uno... Lo que quiero decirle, pues es que, este... Si hay compañeros que... Que nos puedan ayudar. No sé, aquí al plantón. Estamos aquí en el plantón, afuera del reclusorio norte. Que nos pudieran traer víveres, que nos pudieran apoyar, no sé, Venir a apoyar al plantón. Hacer guardias. Pues, este... Yo se los agradecería mucho. ¿Este plantón, quiénes lo mantienen? Lo mantienen mi familia y otra familia. O sea, la familia Reyes Martínez, que es mi esposa y mis hijos. Y la chica, este... Que está sola también, no tiene familiares. Su mamá se encuentra en el otro lado. Eh... Papá, no sé, no, no estoy enterado. Pero ella es sola, madre soltera. También tiene una niña en la escuela. Y es un compañero que es el que nos apoya. Se llama Carlos también. Son los únicos que mantenemos aquí el plantón. Porque, desgraciadamente, eh... Los demás familiares de los demás muchachos, pues, hasta ahorita no nos han apoyado. Y, pues, este... Son los únicos, las dos familias que mantenemos aquí el plantón. Durante los ciento y tantos días que han recorrido, desde que los detienen hasta hoy. Las dos familias son las que estamos aquí con el plantón, nada más. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué les han dicho? Pues que, este... Que... Los... Los videos. Todo lo que se ha presentado que no son suficientes para que ellos puedan salir. Y ahorita el temor de nosotros es que acaban de condenar a otros chavos. Y le están dando la... La condena más o menos de cinco años, nueve meses, para que no alcance la confianza. Y, posteriormente, ahorita el proceso sigue. Que no nos han resuelto. Hemos acudido al GDF. Hemos acudido a, este... A derechos humanos. Hemos... Acudido a... A varias partes. No, nada más. El juego de la autoridad de... Engañarte, darte tole con el dedo y decirte, no me corresponde a mí. Este... Vas con el otro y tampoco le corresponde a él. O sea, es... Es un total de que, este... Como les decía, Lo que ellos quieren es dar un escarmiento para que sepan que el que es el gobierno es el que manda. Y eso es... Más que nada. Más que nada. Número al Lleón. Cosa. New. Mira, pesade. ないas. leave a notar. Tres... Te... Tol,